Ay, no muevas tanto la cuna, el nene, el nene La 21, junto a ti, siempre Palmas arriba No te me meneas, sí, mami, yo no estoy borracho No me va tanto la cuna, me va a despertar muchacho No te me meneas, sí, mami, yo no estoy borracho No me va tanto la cuna, me va a despertar muchacho Son las cuatro de la mañana y aquí estamos de velao Porque meneando la cuna el niño se ha despertao Es que tú te mueves sexy y me miras con pasión Y me da un escalofrío que me para el corazón No es que yo sea medio loco, ni que esté desacatado Es que cuando tú te mueves cualquiera queda loca No te me meneas, sí, mami, yo no estoy borracho No me va tanto la cuna, me va a despertar muchacho No te me meneas, sí, mami, yo no estoy borracho No me va tanto la cuna, me va a despertar muchacho Y a mover la cuna con la 21 La noche sigue avanzando Y tú nunca has parado Mueve, mueve la cuna que yo estoy muy preocupado Pues ya no encuentro la manera de tener rondido el neve Ya te estarás imaginando, mamá, que es lo que se viene No te me meneas, sí, mami, yo no estoy borracho No me va tanto la cuna, me va a despertar muchacho ¡Muchacho! Para niño, para Duérmete ya Por favor Que me voy a volver loco Y esto aquí se está acabando Y no sepa dónde correr Vamos a volvernos locos Con cerveza y con vernet Y por más que esto se acabe Yo sigo descontrolado Vamos a seguir la fiesta Aunque deje todo el que no No te me meneas, sí, mami, yo no estoy borracho No me va tanto la cuna Me va a despertar muchacho Con un pasito de la cuna ¡Nos vamos pa' arriba! ¡Baila, pirulo! ¡Baila, pirulo! ¡Baila, pirulo! ¡Baila, pirulo! ¡Baila, pirulo!